Las 10.45 de la mañana, este es el diario de los terroristas. Hospital Rosales, haber descubierto mango twist, afecta estómago de los afganos, dice aquí, y los que vivimos en el Medio Oriente. Luego de lavado estomacal prometen daros de alta, no nos pueden hospitalizar porque no hay cama, tampoco haber algodón, curitas o inyecciones, muchos menos medicinas. Y mango bailando muchos twist en nuestro estómago, al final lavarnos estómago con nosotros mismos porque el seguro está en huelga indefinida y nadie nos puede atender. Osama, el plan continúa a pesar de todo esto. 4 de la tarde, finalmente regresamos al hotel, pero perder reservaciones, encargado del hotel no darnos alternativas, simple y sencillamente nos quedamos en la calle como en el Medio Oriente. 6 de la tarde, para evitar mayores disgustos decidimos dormir en el aeropuerto y, a va a dar de qué hablar, le tocó no dormir para cuidar carteras, puesto que se perdían las carteras y podíamos ser víctimas de algún atraco. El plan sigue vigente. Martes 11, esto ya es el día siguiente, las 6 de la mañana, va a dar qué hablar, amanece dormido y nosotros sin zapatos, y además llevarse las armas que pensábamos utilizar para tomar avión. El plan se mantiene, lo intentaremos con los cuchillos que se reparten en el vuelo. Ya falta poco para el despegue y estamos listos a hacer el plan continúa, solo que ahora sin zapatos. Fuimos víctimas de alguna dormilona de seguros. Le cuivieron los zapatos. Le cuivieron los zapatos. 10.47 de la mañana, vuelo de la aerolínea 503 con destino a Washington. Obviamente, los edificios más altos del país y de El Salvador son nuestra omisión y objetivo. Todavía no despega. Nadie explica el atraso. Gente permanece tranquila, sentada, leyendo el diario y mucha gente comiendo. Otra gente rezando y otra gente, simple y sencillamente, tratando de ponerse los audífonos en el avión y música no escuchar. 11.14, vuelo suspendido. Prometen ubicación en vuelo de la tarde. Sacan a toda la gente, nos sacan e inmediatamente nos pasan a la salita en el aeropuerto y esperamos. La gente reírse de nosotros porque no tener zapatos. O sea que la intención de estos compadres era subirse a ese avión y secuestrar a ese avión. O ya se iban, o ya se iban. La intención, según lo que revela el diario, era levantar el avión y llevárselo y estrellarlo con alguna de las torres importantes de nuestro país. 12.50. El diario continúa. A pesar de temor, el hambre a empujarnos a comer nuevamente. Veníamos de una infección estomacal por haber comido mango tweed. Esta vez íbamos a comer las famosas puposas de holocuilta, pero acordamos experiencia anterior y decidir probar con producto enlatado. 1.37 de la tarde. Unidad de San Luis Talpa. Producto vencido con fecha adulterada. Y estamos siendo víctimas nuevamente de un ataque al estómago con infección. Nuevo lavado de estómago para nosotros tres. Pero eso no nos obliga a desistir del plan. El plan continúa y seguimos adelante. Hay que derrotar el capitalismo, según lo que dice el diario. Dos ataques intestinales violentos. 5.10 de la tarde. Malas noticias en sala de espera. Sigue vuelo con retraso. Línea aérea darnos sanguichitos sin ningún cubierto. Aquí se comen a pura mano. Aún los tamalitos de lote que le dicen aquí no sabemos qué hacer, pero nosotros comerlos y comer. Esperar nuevo vuelo. El olor a un pollo que le dicen pollo campero es completamente agradable y al mismo tiempo se vuelve desesperante. La gente comer dulces de caja de la tía Toya que dice ahí y alcanzar leer que dice semita pan sante duviges. La gente comerlo adentro del avión como lo hacen en otros lados. 8.00 y 5.00 de la noche. Enterarnos que hay sobreventa de pasajes. No conseguir puesta en ningún vuelo. Emplado de aeropuerto es decir conseguirnos, obviamente más adelante, si le dábamos y le pasábamos algo, algún billete. Pero no confiar en ayudas pagadas. Estar en ubicación desconocida. Empezar a tener miedo. ¿Quién es esta gente tan rara llamada los salvadoreños? 9.00 y 10.00 de la noche. Asaltados en puerta del aeropuerto. Recibir una innumerable patadas y golpes. Y decidir abandonar operación. El Salvador no necesita ataques externos. Con lo que les pasa adentro ya tener más que suficiente. Ayúdenos por favor. Por favor rescátenos de este lugar que estamos perdidos. Hemos sido abandonados en carreteras que no conocer. Nos soltaron. Estamos amarrados según lo que dice aquí. Fuimos amarrados y estamos buscando la salida del cafetal. Que así le dicen a donde nos han venido a tirar. Osama, ayúdanos por favor. Firman los tres que abandonamos la misión. Y es así como hemos descubierto el diario. En donde estos han sido víctimas. Y al mismo tiempo. Nuestro glorioso pueblo salvadoreño. Dejó de ser víctima y se convirtieron en héroes. Y han podido subyugar y someter. A estos tres individuos que venían a hacer ataques nefastos a nuestro país. Por eso es bello El Salvador. Por eso es espectacular El Salvador. Todavía los andan buscando porque no los han encontrado en la barra. O sea que los compadres estos se quedaron aquí. Aquí están todavía y los andan buscando. Allá en la vía centroamericana. Han de estar de los que están ahí guardados. Según lo que dice el diario. Por favor rescátenos. Estamos en medio de un cafetal que así le dicen. Sin zapatos y sin comida. No tenemos como salir. Osama rescátanos por favor. Allá en San Luis Talpan de estar estos compadres. San Luis Talpan. No, pero tiene que ser en la cercanía del aeropuerto. Es que el diario dice de la siguiente manera. Nueve y diez de la noche. Asaltados en puertas y en las afueras del aeropuerto. Ah, pues ahí salieron. Recibir innumerables patadas y golpes. Decidir abandonar operación. Hemos sido abandonados en el medio de la nada. En medio de un cafetal dice aquí. Que así le dicen ellos. El Salvador no necesita ataques externos. Con lo que le pasa adentro ya tiene más que suficiente. Ah, pues sí. No sé que los hayan traído para Santa Tecla. Oye, por allá por Santelena los han dejado. Por la sabana. Ah, los han debido haber aventado. Los pobrecitos. Es por eso que hemos encontrado. Y esto es reciente, don Guicho. Esto es reciente. Que la gente pensaba que a Osama se le había olvidado el Salvador. Y es mentira. Pero el salvadoreño ha logrado, como le dije yo anteriormente. Subyugar este ataque. Y reducirlos al máximo. A estas personas que han venido a hacer cosas nefastas a nuestro país. Ok. O sea que ya nos encontraron. Los terroristas. Estos internacionales. Ya nos encontraron. Es que esa es la ventaja del Salvador. Que como el Salvador está en chiquito, en el mapa mundi no se encuentra. No se ve. La gente sabe que existimos. Pero no sabe a dónde estamos. Porque casi no nos ven en el mapa. Prácticamente el Salvador casi que es un puntito nada más. Yo leí anteriormente. Por qué las causas y por qué las cualidades que detiene el salvadoreño. No puede vincularse a un ataque terrorista. Porque muchas veces a nosotros, recuerden, las noticias salieron anteriormente. Y nos decían. Los salvadoreños, a donde hay un deschongue, siempre está un salvadoreño. Y nos vinculaban muchas veces y nos vincularon en las guerras históricas de muchos países. Nos vincularon a las mismas. Nos están vinculados con terroristas. Y nosotros no somos terroristas. ¿Pero por qué no podríamos serlo? Dice que todo terrorista se levanta muy temprano a rezar. Y el salvadoreño no se levanta a rezar temprano. Siempre llegan tarde a las citas. Estos hubieran perdido los vuelos. El salvadoreño hubiera perdido los vuelos porque le hubiera puesto una talega un día antes de salir en el avión. El salvadoreño no hubiera sido suicida. No se hubiera matado. Por eso es que el salvadoreño no puede ser terrorista. Como hablamos con las manos, tendríamos que poner las armas en el piso. La gente bonita que ve en el avión distrae al salvadoreño. Sí, el salvadoreño ve un buen volado. Y se distrae a cualquier hombre. Se le olvida todo. Como hablamos fuerte, atraemos la atención de todos y nos delatamos. Por eso es que el salvadoreño, amigo mío, no puede ser terrorista. No puede andar pensando, como lo decía el diario, como lo vinieron a hacer esta gente que querían llevarse un avión. El salvadoreño no habla suave. Con buena comida y buenos tragos, se le olvida al salvadoreño a lo que va. A usted salvadoreño déle media botella de guaro y déle media buena comida y se le olvidó la misión a lo que va. Todos quisiéramos volar en el avión, si fuese así, y nos diéramos en la madre para ver quién va a ser el piloto. Ah, sí, peleando por quién. No, yo, no, yo, no, 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 no.